Muy bien, vamos a hacer un ejercicio que es un ejercicio bastante avanzadito que le sigue a la serie de Short Box. Es un ejercicio donde va a haber una gran flexión lateral que va a implicar mucho el trabajo de oblicuos y músculos posturales. Hay que tener mucho cuidado en este ejercicio porque si el alumno no tiene control, primero que no, lo llegamos a hacer este ejercicio. Segundo que en la flexión puede tensionar el trabajo del cuadrado lumbar, que es un musculito que está por aquí atrás. Así que hay que tener mucho cuidado y que el trabajo se ponga sobre todo en el oblicuos. Entonces, vamos a ubicar bien al alumno, las caderas van a estar bien alineadas. El pie flexionado se va a trabar sobre el aductor. El otro pie va a ir en la cinta de seguridad. Vamos a poner todos los resortes para que el carro quede firme. Vamos a achicar la palanca de trabajo. Y si no me animo a empezar desde esta posición, puedo llevar los bracitos en cruz al pecho. Entonces, cuando la palanca es más chica, más control va a haber. Vamos a hacerlo directamente con las manos detrás de la cabeza. Voy a primero alargar la columna. Voy a cerrar las costillas. Y de ahí, sin levantar la cadera contraria, voy a buscar que el alumno, mediante una inspiración, lleve todo el tronco hacia un lateral. Pero alargándose, alargándose. Busco alargamiento. Y para volver, el trabajo tiene que ser con la cresta firme y cerrando desde el oblicuo para seguir a una completa flexión lateral hacia el otro lado. Y vamos a buscar lo mismo, un buen alargamiento. Para volver, todo el trabajo se hace desde el oblicuo. Vamos a hacerlo un poquito más intenso. Vamos a agregar el trabajo de los brazos. Vamos a aumentar la palanca. Las escápulas van a tener que estar firmes todo el tiempo en los hombros bajos. Cerramos las costillas. Ajusta abdomen. Y de ahí, inspiro, alargando, llevando los brazos bien lejos, bien lejos, lejos, largo, largo. En ese momento los pies se despegan del piso. Tomo aire y exhalando, tracciono desde oblicuos y sigo, sigo, largo, largo, largo al otro lado. Sigo y vuelvo. En este caso, una ida y vuelta hacia los dos lados es uno. Tratemos que al principio el alumno solamente haga seis. ¿Por qué? Porque es muy intenso y al otro día le va a doler todo. ¡Gracias!